Hola, soy Leris. Hola, soy Marisa. Mi as. Nuestro as en la mandra es la homeopatía. Tenemos dos niñas de 1 y 3 años que han representado la homeopatía. La mayor desde que tiene un año. Estamos muy contentos porque la pequeña también. Desde 3 meses. Estamos muy contentos porque han perfectado todo el sistema enrológico y... Gracias a ello nos utilizamos prácticamente medicamentos. Y bueno, yo también he tomado homeopatía para la enfermedad de Crohn y me ha ido muy bien, no sé si hay ningún problema de inventarlo. Y bueno, recomiendo al Dr. Marín, que es el médico que nos trata las líneas y a mí. Y que tanto estudia ella también. ¡Gracias!